Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad. Bet shalom en todo el mundo. Un saludo también a nuestros alumnos virtuales que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la primera reflexión de la Parashah Jukat. Esta palabra quiere decir reglamento y como ustedes saben, en el hebreo una palabra no significa una sola cosa específicamente. Pero la palabra que mejor describe el significado de esta palabra Jukat sería reglamento, estatuto, ordenanza, conjunto de normas legales por las que se regula el cumplimiento de una ley. Bien, en todo caso, la palabra también implica algo que es incomprensible para el intelecto humano. Y ya vamos a revisar el tema a continuación. Estamos todavía en el libro de Bemidbar, en el libro de Números, capítulo 19 al capítulo 22, el verso 1. En esta primera reflexión haremos un resumen general del contenido de esta porción de la Torá y nos concentraremos más adelante en algún tema para meditar sobre él y extraer alguna importante enseñanza para nuestro crecimiento espiritual. Vamos entonces a revisar esta Parashah Jukat y estos son algunos de los aspectos generales de toda la porción. Bemidbar, capítulo 19, verso 1 al 22. Se detalla el reglamento, como dijimos, para obtener una mezcla purificante mediante la quema de una vaca que debía ser completamente alazana, rojiza, color de la canela, quemándola completamente junto con otros elementos naturales y sus cenizas se guardaban para posteriormente mezclarlas con agua y así se obtenía una mezcla que servía para purificación, también conocido como aguas de aspersión. En el caso de que alguien, esta mezcla servía, en el caso de que alguien tocaba o estaba en algún lugar en donde hubiera un cadáver humano. En Bemidbar, capítulo 20, números capítulo 20, el verso 1 nos informa que falleció Miriam y fue enterrada ahí en ese lugar. Miriam, la hermana de Moisés muere, inmediatamente se menciona que los israelitas comenzaron a sufrir por escasez de agua. Esto se debe a que la Torah relaciona la provisión de agua con los méritos de Miriam y que, gracias a ella, durante todos los años en el desierto, ellos tuvieron agua pura para beber. Como ya es costumbre, el pueblo murmura, se queja, Moisés y Aarón se postran ante el Eterno y reciben dirección para conseguir agua. Debían hablarle a una roca de la cual obtendrían agua. Moisés golpea la roca dos veces y salió agua para todo el pueblo, pero esto le costó a Moisés y Aarón la entrada en la tierra prometida. Vamos avanzando a Bemidbar, capítulo 20, verso 24. Muere Aarón, hermano mayor de Moisés y también el sumo sacerdote y asume el cargo su hijo Eleazar. La Torah nos informa que el pueblo guardó luto por un periodo de 30 días. Vamos al capítulo 21, verso 5. Se desanimó el pueblo y nuevamente hablaron en contra de Dios Eterno las mismas quejas de siempre. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Nos trajiste a morir en el desierto? Lo de siempre. Bemidbar, capítulo 21, verso 6, es decir, a verso seguido, envía el eterno serpientes venenosas y murieron muchos israelitas mordidos por las serpientes, entonces fueron con Moisés pidiendo ayuda. Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de cobre y ordena a todo el pueblo que el que se ha mordido por las serpientes torne su mirada hacia esta serpiente de cobre colocada sobre un asta y entonces sería sanado. La Parashah termina informándonos que el pueblo de Israel partió de ese desierto donde estaban y llegaron a las orillas del río Jordán, cerca o frente a la ciudad de Jericó. La Parashah, como dije, termina en el capítulo 22, se habla de algunas batallas específicamente con el rey de Moab y así termina esta Parashah, esto es más o menos un resumen general. Yo no sé qué piensen ustedes, pero creo que voy a titular a esta primera reflexión Asuntos Incomprensibles. Analicemos de qué asuntos estamos hablando. ¿Cómo es que las cenizas de una vaca rojiza pueden servir para purificar a alguien? ¿Cómo es que sale agua de una roca? ¿Cómo puede ser que todo aquel que era mordido por una serpiente, si quería ser sanado y vivir, tenía sólo que mirar, mirar nada más, a una serpiente de cobre elevada sobre un asta? Bien, como siempre, cada porción de la Torah tiene la intención de enseñarnos algo que nos permita crecer espiritualmente, crecer como personas activas en este mundo, crecer como entes que forman parte de una sociedad en general, pero ¿cómo podríamos crecer si no entendemos lo que leemos? Aparte de esto, como ustedes saben, esto que hacemos, este análisis o esta reflexión, es solamente una, una opción de tantas maneras de entender la Torah, la Parashah. Así que he querido concentrar esta reflexión en esta pregunta. ¿Cómo podríamos creer si no entendemos lo que leemos? Porque estos son, como dijimos, asuntos incomprensibles. ¿Cómo es que las cenizas de una vaca rojiza quemada pueden servir para purificar a alguien? ¿Cómo es que sale agua de una roca? ¿Cómo puede ser que alguien tenía que mirar a una serpiente de cobre y era sanado? Bueno, es evidente que hay preceptos, y me estoy refiriendo a los siete preceptos de vida dados a los noágidas, a nosotros como Peneí Noaj, y por supuesto se puede aplicar esta reflexión también a los diez mandamientos. Es evidente, decía, que hay preceptos que son perfectamente comprensibles. No matar con malicia, por ejemplo. Es decir, no asesinar a nadie con maldad, con premeditación. Esto es comprensible. No podemos tomar en nuestras manos la vida de nadie. Pero, ¿qué tal el mandamiento que dice Debarim, libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16? Honra a tu padre y a tu madre como el eterno tu Dios te ha ordenado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que Adonai tu Dios te da. ¿Cómo comprender esto? ¿Debemos honrar a nuestros padres así y nada más? ¿Qué tal si son malos padres, abusivos, con mal corazón? ¿Qué tal si mi padre o mi madre tienen algún vicio? ¿Aún así debo honrarlos? ¿No será que existe algún inciso a la ley que dice que si nuestros padres no son dignos de nuestra honra, entonces no tenemos que cumplir con este mandamiento? Pues no, el mandamiento es eso, un mandato, una orden. Y de la misma manera de la que un niño sencillamente obedece sin hacer muchas preguntas las órdenes de sus padres, de la misma manera hay algunas cosas, algunos preceptos y mandamientos en la Torá que son asuntos incomprensibles. Y me refiero a que no tienen explicación racional. Los mismos sabios le han dado vueltas a estos asuntos sin llegar a una comprensión plena. Es decir, no es que son asuntos que a través de mucho estudio podemos descubrir lo que significan. Simplemente no tienen una explicación racional. Y esa es exactamente la intención del Eterno al ponerlos en las Escrituras, que tengamos la humildad de aceptar que hay muchas cosas que están al alcance de nuestra comprensión y hay otras cosas que no lo están. Analicemos brevemente algunos de estos asuntos incomprensibles. La vaca alazana y pongo esta palabra alazana porque en algunas versiones dice la vaca roja, pero en realidad ese color rojo no es la traducción apropiada, es rojiza. Como dije al principio, alazana, un color como el de la canela, exactamente así. Por supuesto, esto es el asunto de la vaca alazana y de quemar la vaca completa y las cenizas y todo. Esto es rarísimo. Además de raro, es incomprensible. Es decir, estas cenizas servían en la práctica para purificar la impureza causada por haber estado en contacto con un cadáver humano o para purificar el lugar en donde ha estado un cadáver humano. El sacerdote que quemaba la vaca quedaba impuro mientras preparaba las cenizas que servían para purificar. Esto es muy raro. Es incomprensible. El sacerdote que preparaba las cenizas quedaba impuro, pero las cenizas servían para purificar. Ahora, el tema de lo que es puro e impuro, y ya hemos dicho que es un tema muy amplio y que demanda, como siempre me escuchan ustedes decir, un estudio extenso que en algún momento vamos a hacerlo. Porque la idea que a veces tenemos aquí en Occidente de lo que es puro y de lo que es impuro es muy, muy diferente a lo que la Torá identifica como algo puro o algo que es impuro. A veces relacionamos puro con algo limpio, impuro con algo sucio. Algo puede estar completamente limpio y ser completamente impuro. O algo puede estar muy sucio y ser completamente puro. Entonces, este es un tema que demanda mucho entendimiento y un estudio aparte. Bien, en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 17, 6, hay un texto interesante y una historia interesante. Y estamos hablando del tema de que salga agua de la roca. En Éxodo 17, 6, Shemot 17, 6, Dios ordena a Moisés que le hable a la roca para que salga agua. Voy a volver a repetir esto. En Shemot 17, 6, Dios ordena a Moisés que golpee la roca para que salga agua. Acá en Bemidbar, 28, Dios ordena a Moisés que le hable a la roca para que salga agua. ¿Por qué en un caso debe golpear la roca y en otro caso debe hablarle a la roca? Bien, si podemos comenzar a extraer alguna reflexión a estos asuntos, diremos que la historia de la roca de la que brota agua tiene su propia enseñanza y aplicación. En Éxodo 17, 6, el pueblo clamaba por agua. Estaban en el desierto de Refirín y tenían sed. Entonces, como siempre, se quejaron contra Moisés. Dios le ordenó que golpeara una peña llamada Oref y brotó agua de esa peña, de esa roca. Y Moisés llamó, nombró a ese lugar Merivá. Esta palabra quiere decir rencilla, disputa, queja, porque eso es lo que hizo el pueblo. Es decir, la peña se llamaba Oref. El lugar era Refirín, el desierto. Y Moisés nombró, puso como un nombre a este evento, a esta situación ahí con el pueblo. Y lo llamó Merivá. ¿Qué quiere decir rencilla, disputa, queja? En Números, capítulo 20, en Bemidbar, el pueblo llega al desierto de Etzin, otro desierto. Nuevamente el pueblo reclama a Moisés por agua, pero ahora Dios le ordena hablarle a la roca. Moisés no le habla a la roca, le da dos golpes, como lo hizo con la roca en Oref. Y en el verso 13, nuevamente Moisés nombra a este lugar Merivá, rencilla, disputa, queja. Situaciones idénticas, lugares diferentes, órdenes diferentes. ¿Cuál es la reflexión? Pasarás una y otra vez por las mismas situaciones hasta que aprendas cómo debes reaccionar. Pasarás una y otra vez por las mismas situaciones hasta que aprendas cómo debes reaccionar. Las situaciones pueden ser parecidas o idénticas, pero en cada ocasión tendremos la oportunidad de reaccionar apropiadamente de acuerdo con cada circunstancia. Lo decimos cada vez que tenemos oportunidad. Las personas no somos fórmulas matemáticas. Todos vamos cambiando, cambiamos todo el tiempo. Todas las personas tienen el derecho o la opción de cambiar, para bien o para mal. Dios quiera que sea para mejorar, pero todos cambiamos. Y si cambiamos, cambia también nuestra manera de reaccionar frente a las mismas situaciones. Pasarás una y otra vez por las mismas situaciones en la vida hasta que aprendas cómo debes reaccionar. ¿Consideras que eres una persona explosiva? Es decir, vamos a hacer la aplicación personal de esto. ¿Consideras que tú eres una persona explosiva? ¿Así te conocen? Genio y figura hasta la sepultura. Si no cambias tus reacciones, pasarás una y otra vez por las mismas situaciones hasta que aprendas cómo debes reaccionar. Ahora, ¿cómo pretendes que las cosas sean diferentes si sigues reaccionando de la misma manera como lo haces siempre? Responde a esta pregunta. ¿Cómo pretendes que las cosas sean diferentes si sigues reaccionando de la misma manera como lo haces siempre? Otra reflexión. Hay quienes reaccionan a los golpes, y digo golpes hablando metafóricamente. Hay quienes la vida les da y les da duro y no entienden o no entendemos. Hay quienes entienden, en cambio, con palabras, aprenden de los errores propios y tienen la sabiduría para aprender de los errores de los demás y la humildad para aprender a las buenas. ¿En qué grupo te colocarías tú? ¿Entre los que aprenden a golpes o entre los que aprenden de a buenas? Dicen los sabios que cuando le ordenó a Moisés hablarle a la roca, quería que el pueblo entendiera algo muy importante. Si una roca que ni habla ni oye es capaz de obedecer a la voz, entiéndase al mandato de Moisés, entiéndase metafóricamente a las palabras de Moisés, a la Torah, a las enseñanzas de Moisés, a las instrucciones dadas por Dios a Moisés. Si una roca que ni habla ni oye es capaz de obedecer a la voz, al mandato de Moisés, con mayor razón el pueblo, que eran creyentes, fieles, escogidos por Dios. Si una roca que ni habla ni oye era capaz, hubiera sido capaz de obedecer a la voz, al mandato de Moisés, con mayor razón nosotros como creyentes fieles. Sigamos adelante en estos asuntos incomprensibles. ¿Cómo es posible que por un mal rato de Moisés, por un gesto de enfado al golpear la roca, Dios haya castigado a Moisés? Y algunos estudiosos dicen que a Aarón también. Dios castiga a Moisés y a Aarón negándoles la entrada a la tierra prometida. ¿Cómo es posible esto? Moisés, el hombre más humilde de su tiempo. Moisés, el que clamaba por su pueblo cada vez que era necesario. El único que ha visto panim a panim, esto quiere decir cara a cara, lo que sea que esto signifique, ha visto cara a cara a Dios. ¿Cómo es posible que sea tan duramente castigado por un simple enojo? Dicen los sabios, nos subimos en los hombros de los sabios, dicen los sabios que Dios reprende duramente a sus escogidos, con el propósito de mostrar a todo el mundo que si es capaz de hacer eso con sus elegidos, no le temblará la mano a la hora de hacer justicia con cualquier persona que se lo merezca. Cuando yo trabajaba hace varios años en una iglesia, en una congregación, estaba a cargo de los músicos y cantantes de la iglesia. Mis hijos y mi esposa participaban también de este servicio. Siempre fui muy severo con mis hijos. No sé si intencionalmente o no. Cuando se trataba de imponer disciplina, siempre lo hacía primero con mis hijos. Yo sabía que esto enviaba un mensaje claro a todos los demás. Si soy capaz de castigar, de disciplinar, de corregir a mis hijos, no iba a dudar en hacerlo con los otros colaboradores. Dicen los sabios que cada vez que Dios reprende duramente a sus escogidos, lo hace con el propósito de mostrarle a todo el mundo que si es capaz de hacer eso con sus elegidos, Dios no le temblará la mano a la hora de hacer justicia con cualquier persona que se lo merezca. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no le permitió Dios entrar a Moisés en la tierra prometida, su escogido Moisés? Este es un asunto que queda dentro de las interrogantes de las Escrituras. Lo que nos queda completamente claro es que, cuando Dios ordena algo, no existen opciones para la obediencia. Las cosas son, con Dios, las cosas son como Él dice que son, y no como nosotros deseamos, pensamos o quisiéramos que sean. Las cosas con Dios son como Él dice que son, y no como nosotros deseamos, pensamos o quisiéramos que sean. El mensaje claro es, obediencia, humilde y consciente. Y Moisés nos deja un mensaje de su experiencia propia. Dice más adelante, en el mismo capítulo 20, verso 27, hizo Moisés tal como había mandado el Eterno. Moisés aprendió su lección también. Dice este texto, Moisés hizo tal como había mandado el Eterno. Vamos terminando con esta primera reflexión. Recapitulemos algunas ideas que hemos sacado de esta porción hasta ahora. Hay asuntos en la Torá que son incomprensibles, y Dios mismo lo ha dispuesto así, para que aprendamos que la obediencia no es un asunto intelectual. No estoy diciendo que la obediencia es un asunto irracional. Cuando papá y mamá dicen, no le abras la puerta a nadie, el niño no necesita muchas explicaciones, pues no está en condiciones para entender lo peligroso que puede ser desobedecer esta orden. Solo tiene que hacer lo que se le ordena que haga. Ya llegará el tiempo de que entienda. Pero el niño no necesita muchas explicaciones, solo necesita obedecer, no abrir la puerta a nadie. Voy a repetir algo que ya dijimos antes. ¿Cómo pretendes que las cosas sean diferentes si sigues reaccionando de la misma manera como lo haces siempre? Hay quienes reaccionan a los golpes y no entienden. Hay quienes son sabios y entienden con palabras. Ya depende de cada quien como quiera aprender, pero en esta vida, de que aprendes, aprendes. Te dejo estas reflexiones para que medites en ellas y espero te sirvan en tu crecimiento espiritual y en esta parte de tu camino hacia la elevación de tu alma. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Como siempre digo, vivamos con entusiasmo cada día haciendo algo para que este mundo sea mejor, sabiendo que el eterno nuestro Dios, el dador de la Torah, el que nos ha dado los siete preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Que así sea. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que otras personas también sean enseñados a través de la enseñanza, de la instrucción de la Torah. Nos vemos en la próxima reflexión. Pesra Hashem, si el eterno lo permite, se despide Moreh, Patricio Mena, Shalom, Shalom.